Hola chiquillas, ¿cómo están? La cápsula fitness de hoy va a ir enfocada a los abdominales. El primer ejercicio será plancha. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar nuestros codos al ancho de nuestros hombros y vamos a mantener por 30 segundos, 4 veces, abdomen bien apretado, bien contraído. Así está mal, así también, plancha. De lado, el ejercicio sería así. 30 segundos. Duele mucho. Quema. El segundo ejercicio de abdominales, vamos a trabajar los oblicuos. Vamos a hacer plancha horizontal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar nuestro antebrazo acá. Vamos a colocar nuestras piernas unidas y vamos a levantar nuestro tronco. Y vamos a mantener también 30 segundos por cada lado. Y lo vamos a repetir 4 veces. Aprieto bien. Respiro. Disfruto el ejercicio siempre. Al otro lado sería acá. Arriba. Voy a hacer la manito ahí o aquí. Oblicuos. Cinturita. 30 segundos también. 4 veces. El tercer ejercicio es plancha dinámica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar nuestros antebrazos y después nuestras palmas. El ejercicio lo vamos a hacer 30 segundos y 4 veces también. Apoyo palmas. Antebrazo. Palmas. Antebrazo. Bien. Apretada mi guapita. Siempre duro. Uy, chiquilla. Este sí que pega fuerte. 30 segundos también. Termino de hacer el ejercicio y apoyo rodillas y a los cuartos. ¿Qué más? Y el cuarto y último ejercicio es trabajo de oblicuos. ¿Qué vamos a hacer? Para tomar un peso, lo que sea, arroz, estuidón, lo que tengan en la casa, van a elevar un poco las piernas y vamos a girar. Aprieto bien el abdomen. Espalda derechita. Giro. Giro. Tampoco. 30 segundos y 4 veces. Y esta es la cápsula de hoy día. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, escríbanme. Yo feliz les voy a responder. Les mando un beso. Un abrazo entorfinizado gigante. Y que tengan una muy buena zona de acortidad. Que está muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.